Nos informaba el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos, vencía el convenio con el que ustedes han venido, digamos, garantizando la atención por parte de ellos a emergencias, todo tipo de emergencias que tiene que ver con pues esas actividades que cubren los bomberos. Hoy el municipio se encuentra sin ese convenio. ¿Qué están haciendo desde la alcaldía para renovarlo, para garantizar los recursos? Nuevamente ya han hablado, se han sentado. Ayer nos decía Malagón, el teniente Malagón, no hemos podido hablar con el alcalde y no hemos tenido respuesta. ¿Qué ha pasado entre ayer y hoy, alcalde, frente a este tema? Bueno, sigamos. Alcalde, el comandante Malagón tiene que decirlo porque valoro y creo en la oportunidad que tenemos hoy como administración de generar una diferencia seguramente en la atención que tenemos hoy, no solo a otros organismos de socorro. Alcalde, se nos está yendo la señal. Afortunadamente, señor. Si nos repite esta última frase porque no escuchamos la intervención anterior y es importante, la señal se nos está yendo, pero lo escuchamos nuevamente. Si me escuchan ahí, entonces, confirmar que afortunadamente este inicio de periodo hemos tenido pues más que la buena relación la comunicación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, especialmente con el comandante Malagón. Y esa preocupación, no solo de ellos, sino también de la administración, de resolver y atender las necesidades, sobre todo de tener el compromiso y los recursos necesarios para que este convenio no solo funcione, sino tenga la disposición en materia de recursos. Hemos venido realizando estas adiciones correspondientes y a la fecha de hoy, pues debo decirlo, existe una adición por más de 40 millones de pesos que va a permitir cubrir unos días de ese convenio. Y la idea, digamos que, Laura, esto depende, el recurso depende no solo de la voluntad, sino también depende del recaudo que se hace a través del municipio. Bueno, esperamos cubrir los meses correspondientes para terminar la vigencia, pero no ha habido la dificultad como en otros periodos de gobierno, no ha habido la intención de no realizarlo. Primero porque es una responsabilidad y sobre todo que en la coyuntura de este mes, Laura, pues vamos a realizar para el mes de noviembre una estrategia que nos permita no solo ponernos de acuerdo, sino llevar información que ustedes como medios serán importantes en lo que va a ocurrir con toda seguridad y es la afectación por incendios forestales durante la época de verano. Esto es complejo, pero si realizamos de manera estratégica más que una alianza, una situación que nos permita prever y minimizar la afectación, porque recuerden que será entonces el cuerpo de bomberos voluntarios que nos va a ayudar a atender y a minimizar la afectación de los incendios forestales. Pero debo mencionar que, así sea gradualmente, tenemos los recursos previstos y en la medida que ocurre el recaudo vamos a hacer las adiciones correspondientes para atender el convenio, no solo vigente, sino en armonía con esas unidades. ¿Ya tuvieron la oportunidad de comunicarles eso al grupo de bomberos, al cuerpo de bomberos, alcalde? Realmente, de forma directa, no siempre lo hago. Recuerda que es a través de la Secretaría de Planeación Municipal y también en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Yo no me he comunicado ni el día de ayer ni hoy con el comandante, pero aprovecho este espacio para mencionarlo, que va a una adición por 40 millones de pesos para estos siguientes días. Y el compromiso mío como alcaldes a adicionar lo correspondiente para los meses de noviembre y diciembre. Y obviamente, insisto, Laura, hay que hablar de prevención. Yo ya me imagino las noticias que ustedes van a emitir como emisora local, que desafortunadamente se lamenta a personas así. Que se inicie incendio forestal en Cerranía de Lendoza, que se inicie incendio forestal en el sector de Altos de San Jorge, y tener la dificultad de que ocurra eso y no tener ni el compromiso ni el recurso para que... Pues sería lamentable. En eso vamos a mantener no solo el compromiso, sino la intención de lograr vincular como estrategia lo que viene para el fin de año y comienzo del año en respecto a la época de verano.